La Casa de Mercedes Frida llevó las pinturas y Violeta cascabeles Mercedes abrió la puerta, cocinó unos pasteles Violeta y Mercedes cantan, Frida les hace un retrato Mercedes tocando el bongo, Violeta fue carrasqueando Y entre música y colores se pasaron el rato Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca México lindo cielito, y la hermana de mi patria La misma sangre comparte, y es latinoamericana Frida y Mercedes le juegan una broma a la Violeta Ataron su guitarrita a la cola de un cometa Pero la guitarra vuelve ríen las tres contentas Violeta y Frida saludan, llegó Chabela por ellas Trajo tres ramos de calas para las flores más bellas Mercedes se pone el poncho y se van a la peña Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca México lindo cielito, y la hermana de mi patria La misma sangre comparte, y es latinoamericana Y es latinoamericana, y es latinoamericana Y es latinoamericana Y es latinoamericana No, es latinoamericana No, es latinoamericana Y es latinoamericana Gracias.